La verdad que sí, lamentablemente esta gente no cambia de conducta, sigue teniendo los mismos hábitos. Y nosotros hemos trabajado tanto jueves, viernes, sábado y domingo también trabajó la policía en lo que es la Diagonal del Parque. Por suerte, cuando estamos nosotros evitan ir o pasan muy cerca, lamentablemente que no podemos estar las 24 horas del día en la Diagonal y toda la semana. Entonces lo tratamos de hacer sorpresivo. Ahora, con el apoyo de la policía, con la cuestión del Operativo Sol, donde hay más efectivo, podemos estar más intensivamente. No obstante eso, este fin de semana hicimos infracción, hubo un par de secuestros. Lamentablemente se trasladan a otro lado. Mientras estábamos en el parque empezamos a recibir denuncias de lo que fue el Ungui o lo que es el Lago, a lo cual nosotros ascedimos, pusimos un móvil y también la policía en ese sentido nos apoyó y pudimos ir a un lugar y poder disuadir más que nada. Pero lamentablemente uno ve y nosotros hacemos algunos trabajos a veces con las redes sociales y se van comunicando y la alegría de esta gente es ir a molestar. No obstante eso, vamos a seguir profundizando el operativo y hacerlo sorpresivo. Y también sorpresivo en los lugares y viendo cómo se pueden cortar algunas arterias para que esta gente a veces quede atrapada y poder detenerlos. Pero en fin, nosotros apelamos que esta gente toma conciencia y que empiece a respetar las normas y que puedan convivir con los demás vecinos. ¿Cuánta cantidad de motos se ven los fines de semana en estos lugares? ¿Tienen una idea aproximada, un número aproximado de los que participan? Mirá, la cantidad de motos son importantes. Es cierto que los fines de semana hasta aquel que cumple en toda la semana parece que el fin de semana no tendría que llevar el casco puesto o tendría que andar sin las luces. Y bueno, nosotros tenemos un registro... En realidad son muchas motos las que andan sin casco y eso, pero las que hacen lío no deben ser más de 100 motos. Lamentablemente, ¿no? Para una población de 120.000 habitantes que 100 personas estén haciendo tanto disturbio y estén molestando a toda la gente. Pero bueno, desde lo que es control urbano vehicular, la herramienta que tenemos es el control. No tenemos otra herramienta. Así que tratamos de hacer operativos, de tratar de ser sorpresivos, cambiarle los lugares, pero más que eso es imposible. Y bueno, esta gente sigue andando por la vida como si nada. Es evidente que la toma de conciencia o la disuasión por sí misma no alcanza. No, la verdad que no. Nosotros vamos a apostar este año muy fuertemente a algunas campañas de concientización y de educación. Pero bueno, no hace más que cualquiera de ustedes o cualquiera tandilense pueda ir al FEI y encontrar esta gente que se comunica y decir vamos al parque, hoy hacemos parque, guarda con los zorros, están entarlados. Y parece que la única diversión es parar una moto y estar 15 minutos haciendo ruido. Pero bueno, hay que buscarle la solución. Nosotros somos el órgano controlador y para eso estamos y tenemos que trabajar en ese eje. ¡Gracias!